¿Qué piensa de la situación de las motos, que corren rápido, que hacen picadas, en la circulación de motos en Trenquelauken? ¿Qué querés que te diga? Es lamentable lo que está pasando, lamentable. Ojalá haya una solución, ¿no? Porque yo tengo nietos y, qué sé yo, ojalá que nunca se le dé por qué hacer eso, ¿no? Porque es terrible. Malos padres, ¿no? Los chicos que han fallecido, esos chicos de América también. Es lamentable. ¿Le parece que para contrarrestar la policía lo debería perseguir en un evento de una picada, por ejemplo? Yo creo que sí. Se me pone la piel de gallina, porque están enfermos ellos, pobrecitos. No están. Yo creo que si estuvieran los pies sobre la tierra no harían eso. Y también los padres, ¿no? Porque, ya te digo, yo tengo nietos y yo creo que la mamá no lo dejaría a él hacer eso. ¿A vos te gustan las motos? Más o menos. Más o menos. ¿Pero picadas no? No. Mal, muy mal. Tiene que ser más riguroso la policía, la policía municipal, todo. ¿Estás de acuerdo con que los persigan? Sí. Hasta por ahí nomás, porque, ¿sabes? Lo que pasa es que es un peligro. Los perseguís y pueden causar peor, puede ser. Tomarle el número o seguirlo de alguna manera, ubicarlo, autografiarlo, no sé, qué sé yo qué puede ser. ¿Qué piensan los chicos cuando hacen estas cosas? Nada, son de eso. No tienen nada en la cabeza. No se puede arreglar, es imposible. Les digo, por mi casa, la calle Avellaneda, todos los días, 5, 5 y 10 de la mañana, pasa una moto de esa grandota y debe pasar como a 90, 100 kilómetros. Si le llega a cruzar uno, hace bolsa. Yo en cualquier momento digo, bueno, voy a sentir el golpe, pero hasta ahora no. Hay que tomar, a ver qué se puede hacer para que eso no suceda, ni sucedan accidentes, ni nada por el estilo. ¿Qué le parece? ¿Qué piensan los chicos cuando hacen estas cosas? No tienen valor a la vida. Una de las cosas principales, porque se estropean a un tercero y ellos mismos. Y la que sufre es la familia. ¿Le ha pasado de tener algún percance con el tránsito, con las motos, o ha visto alguna situación en particular? Eh, hace muchísimos años yo tuve un accidente, pero fue en vehículos. Es horrible. Te quedan, en mi caso quedé con dos meses y medio sin poder caminar. O sea, sé más o menos que se sufre. Pero bueno. Hay que tomar conciencia. Sí, yo creo que tenemos que arrancar por el hogar diciéndoles que lo que es la vida y lo que es feo que es estar en un hospital o internados o padecer un yeso, todas esas cosas, para ver si los chicos pueden ver esas situaciones. Para mí no me molestan, viste, te digo la verdad, pero sí es grave para los chicos, muy grave para los chicos porque, viste, que pasan accidentes, muertes, son cosas muy feas que no me gustaría que le pase a ningún chico, la verdad. Entre las alternativas de control de tránsito está que la policía o tránsito los pueda perseguir. ¿A usted le parece que está bien que los persiga o esto sería más gravoso? Para mí es más gravoso porque los chicos corren y pueden chocar o, qué sé yo, o caerse de las motos. ¿Y qué alternativa puede ser? Y tratar de vigilar, vigilar de dónde salen, quiénes son y para ver si se puede lograr estabilizar un poquito todo esto. Es una falta de mala educación a los chicos. Yo soy de Tresdoma y pasa exactamente lo mismo, viste, tenemos ese problema. No se hacen las multas por ahí correspondientes, caños de escapes libres, qué sé yo, habría que poner un poquito más de orden y mano dura un poco para ver si se puede acomodar ese tema porque hubo muchos accidentes, muertes, viste, habría que tratar de solucionarlo. ¿Qué piensan los chicos cuando se suben a una moto para hacer esas cosas? Un juguete para ellos, picadas lo primero, son picadas, hacerlas sonar, viste, por más que vos les digas, siempre tienen esa escapatita de hacerse una picada moto a moto a ver cuál es la que tira más, viste. Es como un deporte para ellos. ¿Eh? Lo tomo como un deporte, viste, así, libre. ¿Y a usted qué le parece? Está mal, a mí no me gusta esa forma que andan ellos. Es peligroso también para terceros. Y sí, y lógico, no conviene. ¿La policía debería perseguirlos o eso sería más perjudicial? Y para mí no le gustaría que lo persiga porque es peor, porque te tratan de disparar y entonces así no se justifica. Mejor es llamar la atención a los padres, que se lo corrijan y que llevan a la comisaría como se debe hacer. ¿Habría que sancionar a los padres también? Y sí, lógico, porque ellos los culpables son ellos. Gracias.